Estoy muy feliz de presentarlo a él, estoy aquí con Juan Diego. Juan Diego Hurtado, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias a la producción de ti por haberme recibido y nada, feliz, feliz. Juan Diego, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a bailar? Estamos muy felices de que estés aquí en Comando, contame un poco. Sí, mira, hace unas semanas he lanzado un nuevo tema que se llama Pivo Extrañando. Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube. En las redes sociales, ¿cómo te pueden preguntar? En las redes sociales me pueden encontrar como Juan Diego Music, con K al final. Y bueno, también agradecer a la radio Viva FM porque está sonando mi canción en Viva. Y es genial porque están apoyando al talento nacional de una manera muy buena. Y la verdad que agradezco también su espacio. Yo quiero saber, Juan Diego, si esta canción va dedicada a alguien. Mira, la verdad es que las canciones que siempre compongo tienen nombre propio. ¿Tienen un nombre propio? Por supuesto, pero no lo voy a decir por este lado, pero sí, claro, está dedicada porque, bueno... Pero pará, ¿estás soltero? ¿Estás en pareja? Bueno, eso está complicado. Está complicado. Es una situación complicada. Me imagino que igual te integraste en la belleza de todas las mujeres para escribir la canción. Ok, por supuesto. Esta canción está para todos, bueno, sobre todo para todos los hombres que extrañamos a esa chica. Ok, chicos. Que en algún momento hicimos algo que no debimos. O sea... ¡No! ¡No! Que se han portado mal, que se han portado mal. O sea que esta canción es dedicada para las mujeres y está escrita por un hombre que en algún momento le falló a una mujer. Exactamente. Muy bien. Y que pasa extrañando. Juan Diego, entonces vamos a escucharte. Te dejo, la pista es tuya. Así que, cuando quieras. Yo te ofrecí un amor sincero De esos que ya no encuentras más Hasta mi piel decía te quiero Porque esos ojos caramelo Nunca los pude engañar Vivo extrañando tus besos De tu risa Vivo extrañando tus labios Te beso a todas horas Vivo extrañando tu cuerpo Muy bonita Vivo extrañando tus ganas De amarme a todas horas Ojos que me enamoran Vivo extrañando tus labios Juan Diego Vivo extrañando tus labios Y aquí estoy Y aquí estoy Imaginando solo tu voz Con un deseo en el corazón De que regreses aquí en el corazón Y aquí estoy Arriesgando todo tu amor Con la esperanza Con la esperanza de que los dos No abandonemos esta pasión No abandonemos esta pasión Vivo extrañando Vivo extrañando tus besos Vivo extrañando tus labios Vivo extrañando Vivo extrañando Vivo extrañando tu cuerpo Otra como tu mami No voy a encontrar Sé que sin pensarlo Cometí un error Que te lastime muy duro el corazón Baby te prometo no fallar jamás Tú sabes que contigo yo siempre estaré Que puede haber montañas Y por ti iré Que nadie pudo amarte Como yo te amé Dejemos ese miedo Ven ya acércate Vivo extrañando tus besos Tu risa Vivo extrañando tus labios Te beso a todas horas Vivo extrañando tu cuerpo Y por ti iré Bonita Vivo extrañando tus ganas De amarme a todas horas Ojos que me enamoras 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 Una vez más Che La melodía es romántica Chiché, chiché ¡Ey! ¡Enorme! ¡Juan Diego Hurtado! ¡Tema Vivo Extrañando! ¡Juan Diego Hurtado Extraordinario! ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Juan Diego Hurtado Extraordinario! ¡Juan Diego Hurtado Extraordinario!